Más de 10 feminicidios han ocurrido en lo que va del año en el país, acción que le preocupa a la directora de la provincia Duarte del Ministerio de la Mujer, quien asegura que continuarán concientizando a la mujer sobre este tema. Es lamentable, como tú lo has dicho, nosotros estamos trabajando constantemente en todo el país, en diferentes esferas, con la familia, con las mujeres, con los hombres, pero realmente es una pandemia, como hemos dicho anteriormente, y muchos hombres se han olvidado de la vida de la mujer. Estos acontecimientos que han pasado últimamente, por ejemplo, de aquí de San Francisco de Macorís, han sido acontecimientos de que la mujer no ha denunciado, de que la mujer no ha ido donde ninguna persona auxiliarse, ni había anteriormente expresado la situación de violencia que estamos. Nosotros ahora mismo estamos enmarcados trabajando con la familia, con los hijos y los familiares de la señora que mataron en la operación de San Marví, ha sido un hecho muy lamentable, hemos investigado que ella era una persona que estaba amenazada, pero que no había hecho ninguna denuncia. Y en ETN, Robinson Polanco.